tal amigos bienvenidos a un vídeo de esos que hacíamos con mi papá el año pasado nuevamente estamos aquí donde él cultiva su maíz y todas las cuestiones de agricultura así que no se pierdan este vídeo para que conozcan más del campo y del salvador porque estamos aquí en el salvador disfrutando de este bonito lugar que vive el campo acá está listo mi papá miren qué vamos a hacer ahora vamos a buscar pipianes para hacer sopa de pollo vaya amigos y ya tiene grande la milpa nombre que calidad a dónde está uno miren amigos para que vean sólo a traer un pipián por ahí ves ahí está a dos por el dólar están ahora están carísimos pero bueno la bendición de dios está acá es aquí está mi papá miren un agricultor especializado calidad para ella le está llegando el gusano también para los que tenían días de no ver a mi papá aquí está mire hombre aquí estamos matando los gusanos con falleros que se comen la milpa se deja hay que matar los bandidos porque si no no van a dejar nada ya la gente lo extrañaba para como un año que no grabamos aquí no habíamos venido a hacer un vídeo aquí cabal 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 a dónde hijo de ladón está y miren amigos y aquí es uno cholo este es para semillas pero este está ideal para comérselo en una sopita vamos a cortar mire qué lujo así que llevamos dos ya ustedes los pueden bien bien vamos a ver dijo el ciego qué lujo mira aquí está bien bonito bien verde todo ahorita así que comparta este vídeo con sus amigos y sus familiares para que se recuerden cuando estaban aquí en el salvador y hacían sus milpas aquí está otro pero esto está chiquitito muy chiquito le falta unos dos días así desde el mismo tamaño ustedes el que está allí y otro día bueno entonces vamos a seguir en el esto ya están buenos sin florcitas hay tal calidad compartan el vídeo por favor amigos miren ahí está a ver directo ya no pipianes donde hijo el amigos hoy si estamos recogiendo pero éste le faltan todavía quizás cree este como que tiene agneses del pobrecita vamos a seguir buscando más pipianes a ver qué tal aquí en el camino se van viendo hay que tener buen ojo es que hay que agacharse amigos ese es el detalle hay que agacharse y verlos así por bajo porque si no se nos van si está miren toda la milpa de mi papá súper bonita verde cita ah ahí hay más ahorita vamos a cortarlo y aquí hay otro este está bien bonito mire hijo de la este está grandecito miren amigos que el lujo el campo es bonito aquí en papi siembra buenos buenos tupianes venga este otro buenos ayotes buenos maíces hijo de la quisi este está cholo de nombre hay hasta el otro hoy si hay mire para la sopita qué bendición hombre qué lujo a dónde en el otro surco va dos más hombre hoy si hay pipianes acá y estos donde los buenos amigos ahí está de tome a dónde está el otro no lo vemos pero vamos a buscarlo no no aquí no lo veo está muy chiquito es dejémoslo para mañana ese sí está bueno mire ahí está de qué vida hay varios dónde está el otro hay ya lo vi ahí está miren y acá está otro pibianes con crema vamos a hacer pero vamos a buscar más acá porque aquí pueden haber así que inspeccionemos ahí la zona amigos ayúdenme a ver ustedes comenten si ya vio uno comente y cuéntenme cómo le ha ido hoy con la siembra no le han dañado el agua o el viento algo hoy no hoy está bonito el viento se ha portado bien excelente excelente la cosecha ahorita va bien y cuéntenle a la gente cómo ha estado usted gracias a dios estamos bien de salud que bueno eso es lo más importante en la vida de estar bien así es estable estable saludos a todos los que están viendo este vídeo y que dios les guarde a donde quiera que ande les bendigo su salida y su entrada en el nombre de jesucristo amén porque él es el único que los guarda en todas las salidas en todo lo que emprendemos verdad así es dice los trabajos de los amigos que que ven estos vídeos y del enlaje a los vídeos que hace willy walkie y comparta y comparta y con sus amigos a estos familiares y todo así es porque así es como ellos se ganan este las coras ahorita así el volado bendiciones haya bendiciones vamos a seguir cortando los pipianes sigamos en las rebuscas a donde y escuela vamos a ver hay sólo a traer vinimos que cali este me lleve el tronquito no importa este está cholo ya se estaba pasando no cabalito de punto está hijo de la sólo a traer amigos y dombita le dijo ya y le dijo ya lo vio no hombre pero qué qué bendición para hacer con crema los garrobos le dan mecha si es verdad por eso y gozas las cotuzas si las cotuzas con un titianos vamos a ver si encontramos más ahorita vamos a seguir inspeccionando aquí en la milpa aquí está otro ve viejo de la este está casi por pasarse pero está tierno todavía se aguanta mire si se aguanta están más azones los que me dio el hermano alex mire corte lo este si está todo está bueno y ahorita están caros de todas maneras para este comate este comatillo y aquí a la orilla no sembró hoy aquí hay una florcita de pipianes hay unos cuantos pero están muy chiquititos aquí los son popos se lo están comiendo así es como se divierte mi papá aquí en el campo sembrando sus cultivos de maíz y pianes ayotes yucas plátanos guineo majoncho entre otras cosas adonde vamos a ver dijo aquel allá allá lo vi por acá este está chiquitito pues si eso si vamos a ver está caliente el sol amigos ahorita les digo está bravo pero bueno aquí andamos en la rebusca aquí ande a ver un montón estos son ayotes ay pero aquí se ve que está lleno no le gustaron a los agarrados los ayotes si hijos amigos esta yuca no vayan a creer que es marihuanol esta yuca no pero hoy si se pusieron bonitas se me dice que van a ser cholas esta yuca hoy van a ser cholas las abonó no pero se ve bonita se ve bien calidad amigos si miren amigos ya van a tener ayotes las parras acá que ha sembrado mi papá aquí y también miren plátano este es majoncho pero por acá pueden ver amigos también la yuca que ya está bien bonita aquí bien verdecita todo esto que está aquí yuca miren por acá está un palito de pepetos que da una sombra calidad no hombre aquí está pero que agusticidad amigo hombre y esto que tiene aquí frijoles chirriones no hombre este si está bien bonito los surquitos que ha hecho no le costó mucho qué bonito qué bonito los ha hecho no hombre quedó bonito y estos se le pasaron ya estos pipianes se crecieron no hombre miren qué calidad tiene bien bonito aquí ahorita da gusto estar aquí si este mango es panadés no hombre cabalito en el cerco lo sembró aquí está un garrobito ahí está chiquitito verde ya ves que le he echado bien bien así que una bonadita una bonadita ayudita hoy si van a ver jocotes por acá ya estoy viendo y la yuca también veo que sí es que creo que le aguadió la tierra ah pues eso es cuando la tierra se esponja o sea se le mete el asadón o tractor es más fácil para que la raíz crezca más más fácil más rápido se haga más grande pues ah sí allá está una mata de guineo majoncho miren amigos este video es algo natural miren aquí hay un palito de aguacate dos y miren ya parió el racimo aquí de de guineo majoncho buen racimo aquí hay unos chiquitos y miren aquí andan las cotuzas allá buscando ve jajá bien rascadito tienen acá miren son cotuzas o cusco ah pues sí este aguacate es una bonadita más y ahí va para arriba y aguacate mexicano de los que tiramos ahí de los que comemos ah puede ser que sea aguacate mexicano esto sí creo que es un mexicano este chiquito oh chicas qué lujo y van a ver chufles vamos a ver los chufles amigos estos se hacen con crema o en sopa estas matas que están aquí abajo miren este es como monte se puede decir pero echan una como cosita ahí que se llama chufle y eso se come no hombre está bonito por aquí ahora bien diferente a los otros años pasados como son panadez los mangos mango panadez si no hombre ya están grandes ya no tardan estos no tardan en echar ya están bonitos aquí este es de un marañón que había donde un marañón dulcito y como consiguió esa semilla hay otro marañón por allá oh chicas qué bonito está la verdad que está bonito este este sembrado que tiene aquí bien original amigos hay guineo manzano puchica ojalá que eche grande el racimo ya ya lo tiene allá está el fondo es verdad no hombre se ve bonito todo verde miren amigos qué calidad bien lujo buena vista tiene buena vista ahí ahí tengo frijoles frijoles vamos a ver los frijoles chirrioles dónde están allá los vi ya los vi no hombre estos se ven bonitos los frijoles chirrioles miren los surquitos bien hechitos ve parece que estén las pilas uno así cuando ve todos estos surquitos así bien hechitos y aquí está el palo de marañón miren no hombre la verdad que está súper bonito ese surco de de matas de guineo se ve bonito bien refrescante de toda clase hay como llama hay plátano manzano hasta de gelipita quijuela está bueno entonces de todo hay de cualquier clase de guineo primero dios que eche bastante así como al invierno si así es así que esto es lo que ha sembrado hoy en este tiempo mi papá de invierno y todo esto donde los dejó vamos a traerlos bueno vamos a traer los pipianes amigos y de paso les enseñamos aquí como está todo porque solo hemos enseñado de abajo para arriba y de arriba para abajo también tenemos que hacerlo ah bueno pero aquí no más quedaron hijo de la pero si está bonito todo aquí bonito se ve ahí van matas de pipiando miren miren aquí aquí están naciendo un montón de semillas de pepeto y de mamones van a van a ver pepeto por estos lados y aquí este palo ya va ya va creciendo bonito miren entre los dos si no echa viste año porque ya está grueso el tronco ya está grueso el tronquito ya está bonito es posible y es buen pepeto el que tenemos ahí en la casa ese bueno sí ahí está aquel guayabo que es guayaba grande de verdad el nombre este de embolsarlo fíjese ajá si ahorita en este punto se embolsan las guayabas si ahorita de este tamaño si quiere vamos a traer unas bolsas este no con las bolsas ya voy a conseguir le yo ajá hoy le vamos a poner ya a ver que guayabotas vaya hoy le voy a traer unas bolsas no si estas poditas van a echar pero a ver que tremendas animalotas bueno pero aquí le da el sol toda la mañana ya va a va a echar unas animalotas pero charpas como decimos va a echar un poco de agono para ya ya va a ver se lo aseguro ni va a hallar como hacer para ya vamos a cortar las guayabas primero dios a veces las aprobamos si hombre hoy si ya llevamos enseña ahí hombre ya llevamos ya están de luz ya no los compramos porque en el mercado como a tres coras los están dando para el temporal de verdad a tres coras cada pipí cuela que caros o sea que tomarse una sopa gallina salía caro salía caro bueno está caro todavía porque está bien caro si los tomates a tres por el dólar se imaginan amigos y hay quienes dicen no en el salvador todo es barato pero no está bien bien así como decimos aquí en el salvador está perro de caro en el selecto vale como un dólar un plato no se pesa la libra así por libre no está caro la verdad que mejor sale cultivar y tener sus propias cositas y así uno pues come más a gusto aunque cuesta más pero mejor pues el que tiene terreno tiene posibilidades de ser sus cultivos sembrados por cierto este terreno no es de mi papá para la gente que piense amigos yo primeramente voy a comprar uno si Dios me bendice y él lo permite y ahí si va a cultivar él bien a gusto en lo propio de él porque este terreno no es de él es de unos primos pero él cultiva ellos le dan permiso así que bueno ahí este vamos a ver más delante si Dios permite y vamos a tener un terreno bonito en el nombre de Jesús ya va a ver para sembrarle toda clase de árboles una finca pero bonita ya va a ver va a quedar este video como testigo y toda la gente como paterna de todo guayabas papaya mandarina limones plátanos majonchos ni hablar ni hablar manzanas gineo y cocos cocos si ya van a ver amigos mire primero Dios que va a hacer esto este video va a quedar como testigo en el nombre de Jesús le digo y la palabra del nombre de Jesús tiene poder de Dios tiene poder si así que vámonos todo lo que se confiesa como dice lo que confiesa uno con su boca se le hace realidad así es en el nombre de Jesús ya van a ver primeramente Dios así que vámonos y los que conozcan de Dios que que oren por las bendiciones de Willy Walken y también nosotros lo hacemos por ustedes que ven los videos que el Señor les bendiga y que les guarde donde sea que anden amén es una realidad y un hecho que Dios bendice sus pasos y todo lo que hagan sean prosperados al cien por ciento así sea en el nombre de Jesús porque él es la bendición especial de de cada uno de cada ser humano en vuestras vidas así mismo porque apartado de él nada podemos hacer en absoluto nada porque él es el que hace producir todas las cosas así es es el que nos da el pan y sale de la tierra qué poderoso es Dios no hombre mira imagínese con solo caer agua y todo eso y ya ponerse una sembrada ya hay fruto ya hay fruto así es la lluvia es de aprovecharla porque es una bendición que Dios manda para todo ser viviente en la tierra para animales personas porque hasta ellos también son bendecidos así es por las hierbitas que salen que de ahí se mantienen ellos cabal no si eso es verdad vámonos entonces vámonos ya bueno amigos este fue el gran video del día de hoy gracias aquí a mi papá que me hizo aquí compañía para hacer este video y gracias a todos ustedes por haberlo visto el video compartanlo suscríbanse y bueno apoyen este canal y bueno vamos a seguir haciendo videos cuando se pueda nos vemos al ratito vaya está bien bueno mis cracks les quiero comentar que claro que sí si digo en chalate tengo que tener una buena milpa amigos y es que miren por acá la tengo bueno no es tanto que se diga pero pero bien hay unos 200 granitos de elote más o menos por ahí lo que les quiero decir que fíjense que me le está llegando la plaga alguien de ustedes sabe que le puedo echar a esto mire la hoja me la están comiendo no sé qué son amigos parecen gusanos no sé alguien que sepa ahí algún agrónomo ahí que esté al tanto de esto yo sembré la sembré algo junta para que abundara amigos miren aquí no está tan tan separada ya necesita una cortadita ahí por bajo pero pues sí amigos me le ha llegado este hay plagas miren no sé si será que la tengo que fumigar esta está bien bonita miren de este lado está mejor no sé ah de aquí está jodida miren pues la verdad amigos no sé qué hacer porque me le ha llegado esa plaga y yo la sembré así algo junta para que que cupieran varios granitos bueno que salgan varios elotes de una sola pero no sé si será eso que le está afectando pero hoy la voy a fumigar este tengo que echarle algo porque se le están acabando amigos no sé si son gusanos o qué pero ustedes que saben más ahí de agricultura escriba aquí en los comentarios algún tip que le podemos echar para que queden buenos elotes así que dígame ahí escríbame crack dígame lo que puedo ponerle así que quedamos con este vídeo pendiente para ver cómo van a estar los elotes ya vino mi ayuda única y la más buena mi papá vino aquí miren aquí anda fumigando ya está echándoles para esa plaga que se está comiendo miren la mirpita tan bonita oye esta plaga de la nada un día deja uno y ya se viene hay que usar la debida precaución porque el veneno es bien fuerte amigos no hay que hablar tan cerca donde estamos fumigando porque pues si eso es peligroso así que ya está aquí mi papá miren con su protección y todo dándole miren qué calidad ve ya se van a morir esos gusanos vagos que están comiendo la mirpita y por acá tengo otro poquito ahí están otros otros cuantos granos y como sembré muy tupido pues yo no sembré así porque pues si lo que lo que quiero es que echen más elotes ahí está ya con todo ve calidad qué lujo 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 Gracias por ver el video.